... Bueno, ya inicia la jornada del polo acuático aquí en el Centro Deportivo Leyes de Reforma y nosotros pasamos a hablar de los deportes de agua, los deportes de combate porque ya se cumplieron las primeras finales de deportes como la lucha. Jornada de bronce y plata para Colombia en la lucha grecorromana en el World Trade Center de Veracruz, los nuestros lucharon por un oro que les fue esquivo quien estuvo cerca de conseguirlo fue Jair Cuero pero el santandereano cayó ante el cubano Miguel Martínez favorito en los 66 kilogramos y se tuvo que conformar con la plata. Mi pensado era llegar con la medalla a Colombia y se logró gracias a Dios Ahorita estoy constantemente trabajando muy duro para clasificar a los olímpicos y ir a ganar los Juegos Panamericanos. La lucha de los Juegos Centroamericanos continuará esta noche con la disputa de las medallas en las categorías de 48, 53, 58 y 130 kilogramos.